Hace cuatro años el voto valiente de miles de personas provocó un cambio político tan deseado como necesario. Gracias a eso, desde la Generalitat, hemos mejorado la vida de la gente. Estamos haciendo justicia con las víctimas de la crisis, hemos protegido el territorio, luchamos contra el cambio climático y ahora somos ejemplo de buen gobierno. Por eso, y todo lo que queda por hacer para la felicidad de las personas, hoy vuelvo a pedir tu compromiso, porque con tu voto seremos imperables. Gracias.